Bueno mi gente, como todos sabemos el Call of Duty Mobile balancea sus armas y esto quiere decir que armas que han sido meta se han convertido en armas normales pero algunas armas no sufren ese bufeo y ese nerfeo que el Call of Duty Mobile le está haciendo y en este caso la QXR en esta temporada ha sido una de las armas meta que se ha convertido en un arma que usa 7 de cada 10 jugadores en partidas igualadas eso sí, esta arma tiene unas debilidades como su cadencia y su alcance pero si creamos una buena clase todo esto lo vamos a poder mejorar y se convertirá en un arma sumamente letal eso sí, si quieres saber esta clase quédate en este video que te la voy a mostrar rápidamente Hey amigos, si no te has suscrito a este canal suscríbete ahora mismo para que no te pierdas nada nuevo del Call of Duty Mobile y formes parte de nuestra comunidad Bueno mi gente, vamos a probar la QXR en el campo de práctica para ver qué debilidades tiene y así poderle poner los accesorios más adecuados para esta arma para crear la mejor clase para esta arma Lo primero que les voy a mostrar es el retroceso que nos da esta arma sin ningún tipo de accesorio ni sin ningún tipo de giroscopio vamos a disparar hasta que se acaben las balas para ver el retroceso como ven esta arma va a tener un retroceso vertical horizontal hacia la izquierda esto es un retroceso que va a ser fácilmente controlable ya que casi nunca vamos a tener que usar tantas balas para matar un enemigo como vemos en la cabeza da un daño de 29, en el pecho 27, 23 en los brazos y 20 en las piernas a diferencia de la QQ9 el daño de esta arma en brazos y pecho va a variar ya que va a disminuir en los brazos a los 10 metros vemos 24 a la cabeza, 19 en los brazos, 22 en el pecho y en las piernas nos va a brindar un daño de simplemente 17 ya a 20 metros es raro que usemos un subfusible ya que casi siempre lo subfusible es para ruchar a los enemigos e irse moviendo rápidamente por todo el mapa y enfrentar los enemigos de una distancia corta es raro que una persona use un subfusible para largas distancias pero con esta clase que vamos a crear les va a permitir darle enemigos a mediana distancia y a corta distancia ya que vamos a poder apuntar rápidamente con esta clase que vamos a crear bueno siguiente comenzamos con la boca de cañón y como es de costumbre vamos a usar el silenciador monolítico este silenciador nos va a aumentar el alcance de daño que es una de las debilidades que tiene esta arma y también nos va a permitir matar a los enemigos en sigilo otra de las cosas que vamos a hacer la vamos a dejar sin culata ya que esto aumenta la velocidad de movimiento y vamos a poder ruchar de una forma más efectiva si no le ponemos la culata o si le quitamos la culata a esta arma lo próximo que vamos a usar el próximo accesorio que necesitamos va a ser esta ventaja que nos ofrece esta QXR que es proyectil mejorado ya que va a disminuir 13% el intervalo de disparo eso quiere decir que va a tener una cadencia superior que no la tuviera si no pusiéramos esta ventaja y aquí en el láser vamos a usar el láser táctico OWC que nos ofrece la mayor precisión y la mayor movilidad para esta arma que es lo que necesitamos porque la vamos a usar para poder ruchar y como último accesorio vamos a tener que escoger uno que nos reduzca el retroceso vertical de esta arma y cuál es el mejor, cuál es el que yo recomiendo vamos a escoger la empuñadura frontal de ataque ya que este nos va a reducir 8% el retroceso vertical y va a permitir controlar esta arma de una forma más efectiva y así vamos a poder ruchar a los enemigos de una forma más fácil y también la dispersión de balas cuando apuntemos con mira se va a reducir en 4% esto va a permitir que cuando le apuntemos un enemigo todas las balas se hacen enteras y le pegue a ese enemigo de una forma más fácil que si no tuviera este acople bueno mi gente suscríbanse a este canal si no lo han hecho compártanlo con sus amigos de esta clase para que también se puedan beneficiar y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!